Drones espías y de ataque del ejército de China se acercan a Taiwán. Los aviones no tripulados del ejército popular de liberación de China chino se acercan a Taiwán y los observadores advierten de las incursiones en el espacio aéreo. Pekín ha lanzado simulacros a gran escala sin precedentes en torno a Taiwán en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los riesgos de pérdida de tropas y la mayor flexibilidad deberían convertir a los drones en la primera opción de Pekín para las incursiones en el espacio aéreo de Taiwán, según un experto en armamento. El ejército popular de liberación de China podría sobrevolar Taiwán con drones en misiones de reconocimiento y ataque para agotar los misiles antiaéreos de la isla, creen algunos observadores militares chinos. Esto se produce mientras Pekín lleva a cabo simulacros a gran escala sin precedentes en torno a Taiwán, en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla autogobernada, contra la que el continente había advertido repetidamente. Dos tipos de aviones no tripulados identificados como el avión de reconocimiento B, Z, K005 y el avión de reconocimiento ataque T, B001 fueron vistos sobrevolando las aguas de la costa noreste de Taiwán el jueves, dijo el Ministerio de Defensa japonés. Otro vehículo aéreo no tripulado no identificado, presumiblemente un dron del ejército popular de liberación de China, voló desde el mar de China oriental para rodear las aguas de la costa noreste de Taiwán, dijo. El vehículo aéreo no tripulado B, Z, K005 de gran altitud y largo alcance es una aeronave de reconocimiento con un alcance estimado de 2.400 kilómetros y una resistencia máxima o capacidad de permanecer en vuelo de 40 horas. Se confirmó que el dron fue utilizado por los militares chinos en operaciones de vigilancia marítima sobre el mar de China oriental en abril de 2019. Por su parte, el T, B001, apodado escorpión de dos colas, es un dron de combate de media altitud y largo alcance, male. Tiene un alcance de unos 6.000 kilómetros y una resistencia de 35 horas. A finales de julio, las autoridades japonesas lo avistaron volando a través del estrecho de Miyako, frente a Okinawa, antes de permanecer frente a la costa occidental de Taiwán, mientras la isla realizaba sus ejercicios militares anuales en Cuban. Pekín dijo que había enviado los dos drones el jueves para supervisar el impacto de los cohetes sobre el objetivo, lo cual era preciso, informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Fu Qian Shao, un experto en armamento de las fuerzas aéreas retirado de Pekín, dijo que era posible que en el futuro se lanzaran al espacio aéreo de Taiwán más drones chinos utilizados para ataques, así como para vigilancia y cartografía. La primera vez que ocurrió fue el miércoles por la noche, cuando un drone sobrevoló la isla de Kemoi, también conocida como Kingmen, controlada por Taiwán, horas después de que Pelosi terminara un viaje que Pekín ha calificado de provocación. Si Pekín quiere estar cruzando Taiwán o su archipiélago, es probable que un drone sea la primera opción. No es necesario sacrificar a ningún soldado si le ocurre algo a un drone, y además se puede utilizar con flexibilidad, dijo Fu. Los drones enviados sobre Kemoi podrían utilizarse para la cartografía y la vigilancia, añadió. El año pasado, el Ejército Popular de Liberación de China mostró por primera vez aviones de combate J-6 retirados de la era de los años 50, que habían sido convertidos en vehículos aéreos no tripulados, con fotos de satélite de dos de sus bases de la costa este cerca de Taiwán, que mostraban un gran número de los aviones en el lugar. Fu dijo que los aviones no tripulados J-6 podrían utilizarse en posibles misiones de combate futuras para recuperar la isla, que Pekín considera un territorio extinguido a la espera de la reunificación. Si los drones pueden pasar por Kemoi, pueden pasar por Penghu archipiélago en poder de Taiwán, y pueden pasar por la isla de Taiwán. La advertencia se está intensificando gradualmente. Es una buena medida convertir los aviones retirados en drones de combate. El J-6 podría ser enviado en tiempo de guerra, pero no en un momento delicado como los actuales simulacros, dijo Fu. Song Song Ping, comentarista militar afincado en Hong Kong y antiguo instructor del Ejército Popular de Liberación de China, era de la misma opinión. Dijo que el avión no tripulado J-6, dado su gran tamaño y su uso en operaciones de ataque, podría provocar fácilmente accidentes si se le permitiera volar durante los simulacros. Los vehículos aéreos no tripulados tienen muchas funciones, y los de gran tamaño se utilizan principalmente para el reconocimiento estratégico, según Song. Los vehículos aéreos no tripulados, incluida la versión modificada del J-6, también podrían utilizarse en misiones suicidas, dijo. Por lo tanto, es probable que los drones tengan múltiples funciones en cualquier combate futuro en el estrecho de Taiwán, dijo. Por supuesto, un gran número de aviones no tripulados puede realmente abrumar a los misiles antiaéreos de Taiwán, dijo Song, refiriéndose a que el enjambre de drones desvía los misiles de amenazas más potentes. El gran número de vehículos aéreos no tripulados de vigilancia y ataque del Ejército Popular de Liberación de China también podría lanzarse para operaciones como los ataques de decapitación, dijo Song, refiriéndose a una estrategia militar destinada a eliminar el liderazgo o el comandante del enemigo. Sin embargo, el coronel retirado del Ejército Popular de Liberación de China, Yuegan, dijo que era poco probable que los militares chinos sobrevolaran Taiwán con aviones no tripulados durante los simulacros, ya que esto podría conducir fácilmente a un conflicto armado. La posibilidad de que los drones del Ejército Popular de Liberación de China sobrevuelen la isla principal de Taiwán es baja. La altura máxima de vuelo de los drones es de 10.000 metros. Varios tipos de misiles antiaéreos del Ejército taiwanés pueden alcanzar esa altura, señaló Yue. Los drones que sobrevuelan la isla pueden ser dañados por los impactos y derribados, lo que provocaría un conflicto armado o incluso una guerra regional, que no es el objetivo de los ejercicios en esta ocasión. Gracias.